Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ti Bienvenidos a ti Bienvenidos a ti, ¿qué es tu nombre? Mi nombre es Andy, ¿qué es tu nombre? Abby Abby, bienvenidos a ti Sí, es muy similar, ¿de dónde estás? Paine ¿Dónde estás? ¿Entonces por qué estamos hablando en inglés? Bien fluido, ¿eh? Bien fluido Daba el pego, daba el pego, ¿eh? Oye, sí, sí Podemos seguir hablando en inglés, si quieres Vamos a hacernos los guiris a partir de ahora Para practicar, ¿no? ¿Y qué? ¿Tú...? Pero no te dicen en verdad porque no eres español Ah, no, no, yo no soy español ¿De dónde crees que es mi acento? A ver, voy a hablar Hola, ¿qué tal? Soy Andy Hago streams por Twitch, bla, bla, bla ¿Mexicano? No, ¿qué es mexicano? ¿Mexicano sería así? Hola, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás, Comanche? Ese mexicano Sí, Comanche, ¿qué acento tiene Fein? Eh... Sí, tengo un acento... no sé, raro Comanche, te escucho triste ¿Triste? ¿Por qué estás triste? Eh... Sí, sí, sí 0% de azúcar 0% de azúcar ¿Cómo? ¿Cómo? Tenemos un nuevo producto para mi álbum 0% de azúcar, 0% de azúcar, 0% de proteína, 0% de calorías ¡Oh! El mejor producto del mundo ¿Vas a ir al gimnasio? No, 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 no ¿Tú pusiste un tweet? ...que si pudieras... ¿Qué? 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 Qué...